Miren este puente Miren nomas Hijo de su 1.7 millas Miren que chulo ha fallado Miren Tuvelo Miren el puente Miren el puente 7 6 Bel Park Salida Only Miren 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 Va tomando foto o video? Video mi amor Yo no puedo porque hay que ir en acción En un cuarto de milla, toma la salida a exit 16 de la izquierda en dirección a Bend Parkway East. Aquí mismo, oye, ¿qué vamos? Vamos a ir a pegar a la barra, se ve, todo suave, suave. Yo te dirijo, tú ves suave. Toma la salida a exit 16 de la izquierda. Bueno, estamos en la 16. Estamos en la 16. Vamos a ir a la camina. Vamos a ir a la camina. Vamos a ir a la camina.